Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. La solemnidad de la Santísima Trinidad que hoy celebramos es en la iglesia tan antigua que procede del siglo X. El misterio de la Santísima Trinidad es síntesis de nuestra fe cristiana, una dimensión de Dios que Jesús nos enseñó. Con la mayor sencillez y humildad podemos decir que el Dios trinitario no es Dios solitario y solo, es un Dios con familia, surgida de un acto infinito de amor, porque Dios es amor. Hoy también celebramos el Día de las Madres, en quienes se da el acto más grande de amor y que es el que más se asemeja al amor que recibimos de Dios. Pidamos en esta Eucaristía grandes bendiciones para todas las Madres Dominicanas y del mundo entero. Todos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y adorar, bendecir, glorificar, estamos aquí. Dios trino de amor, para alabar y adorar, bendecir, glorificar, estamos aquí. Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Mis hermanos, en este día de hoy vamos a celebrar la Eucaristía por dos razones. La primera es ofrecer al Señor, a todos los obispos de la República Dominicana, que en este momento están reunidos con el Papa, pues, en la visita ad limina, que cada cinco años se realiza. Vamos a pedir al Señor que todos los frutos que hayan podido, pues, percibir con el Papa Francisco, pues, puedan ser de bien para nuestra nación dominicana. Y en un segundo momento vamos a ofrecer esta Eucaristía, como dijimos en el proemio de esta celebración, por todas las madres, para que el Señor le dé la fortaleza de educar, de formar y de enseñar a sus hijos las cosas buenas que en realidad necesitan darles para ser mejores. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te pedimos perdón, Señor. Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Perdón por haber vivido sin fijarme en los demás. Perdón por no haber querido en mi hermano confiar. Perdón por no haber querido en mi hermano confiar, por lo que hemos hecho mal, Perdón por no haber perdón, Señor. Perdón por no haber perdón, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Tú eres el Cordero, te quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Oremos, mis hermanos. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad, y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos sentamos, mis hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Moisés invita a su pueblo a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Dios ha hablado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha salvado, y lo ha constituido para él. Dios es uno solo, es único, no hay otro. Moisés le enseñó a su pueblo a adorar a este Dios de amor y a seguir sus mandatos. El mensaje de Moisés ha sido perfeccionado por Jesús, y por eso nosotros también adoramos a un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La carta del apóstol San Pablo a los romanos contiene una importante definición trinitaria. Nos dice que el Espíritu Santo nos hace exclamar, Abba Padre, de la misma manera que Jesús llamaba a Dios. Es la acción del Espíritu Santo la que nos permite reconocernos hijos de Dios y nos capacita para vivir esa vocación en plenitud. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios y, si somos hijos, también herederos. herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Jesús ha cumplido la misión que el Padre le ha encomendado. Vive y reina con Dios para siempre. Ahora envía a sus discípulos a continuar su obra, ir por el mundo entero proclamando el amor de Jesús, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando el camino de la salvación. Hemos de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y Él estará con nosotros hasta el final de los siglos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta al Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Programación del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vamos a sentarnos mis hermanos mis hermanas para ver lo que nos dice en este día de hoy pues las lecturas apogadas para este Domingo de la Santísima Trinidad. Tenemos que decir mis hermanos que terminada la Pascua y la celebración de la presencia viva del Espíritu Santo en medio de nosotros nos animamos y construimos nuestra iglesia sobre todo en este nuevo tiempo ordinario que comienza y lo hacemos mis hermanos a lo grande celebrando el misterio de la Santísima Trinidad de la naturaleza de ese Dios misterioso y a la vez conocido que tanto nos quiere y que nos salva de quien procedemos y a quien nosotros volvemos. Tenemos que decir mis hermanos y hermanas y ustedes que están en sus hogares que la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Dios es un misterio porque Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo a la vez es uno y al mismo tiempo tres un misterio que quizás es difícil de entender y de explicar pues no podemos concebir como se puede ser al mismo tiempo uno y tres hay una sola naturaleza divina y tres personas con esa naturaleza divina y ese es mis hermanos que hace un tiempo en una clase de los niños tenían que explicarle la Santísima Trinidad y decía el profesor ¿cómo voy a ser yo para decirle a estos niños tres en uno? y buscó algo de la naturaleza para poderle enseñar y le dice a los niños la Santísima Trinidad se parece al coco y dice ¿cómo? ¿cómo que se parece al coco? sí porque en el coco hay cáscara en el coco hay comida y en el coco hay agua y están los tres en uno solo tú ni le puedes insertar el agua ni le puedes insertar la comida ni mucho menos la cáscara pues así mis hermanos es el misterio de la Santísima Trinidad por eso Dios es además y esencialmente un misterio de amor un misterio de relación personal en la comunión por eso el Padre es el origen de todo el Hijo es la expresión del Padre la palabra hecha carne a través del cual se expresa el Padre el Espíritu Santo es como el ambiente el clima el aire el perfume en el que se expresa Dios Padre por medio de su Hijo por eso la solemnidad que celebramos en este día de hoy de la Santísima Trinidad es una invitación a cada uno de nosotros mis hermanos a descubrir nuestro personal nuestra vida personal si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios también nosotros mis hermanos somos un misterio de relación un misterio de comunión un misterio de amor nuestra vida debe ser un reflejo de la vida divina que hay creciendo en nuestro interior tenemos que ser una comunidad de amor como comunidad de amor es propio de Dios esas tres personas y un solo Dios y lo tenemos que testimoniar mis hermanos en nuestra vida como comunidad parroquial como hermanos que se aman que se ayudan que se perdonan que se protegen y que se fortalecen mutuamente y lo tenemos que testimoniar en nuestra vida matrimonial en nuestra vida familiar forjando y respetando viendo en mis hermanos lo que es la comprensión la amabilidad y nuestra unión entre los padres y las madres entre los padres y los hijos en primer lugar mis hermanos lo primero que nos enseña hoy la sagrada escritura que hemos leído es que Dios es una realidad de amor ese Dios es lo primero que nos dice que es misericordioso que siempre nos perdona que es lento al castigo o sea que es posible que yo pueda conocerlo a él pero él me explica yo soy puro amor te quiero te perdono yo si te conozco yo soy tu corazón por eso mis hermanos en este domingo de la santísima trinidad el Señor nos invita a cada uno de nosotros a entender que todos somos un solo cuerpo y que así tiene que ser nuestra iglesia que busquemos cada uno mis hermanos de la unidad que busquemos cada uno mis hermanos en la diversidad el amor mutuo al misterio y que sepamos que el Señor estará con nosotros siempre nunca nos ha dejado y les dejo mis hermanos con la última parte que nos dice el santo evangelio yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por lo tanto en cada caminar que tengamos en nuestra vida Dios estará con nosotros dándonos a cada uno los lineamentas que sean importantes para que nuestra vida siga adelante y no quiero dejar pasar por harto este día maravilloso en que nosotros celebramos el día de las madres y por cierto estamos revestidos de tantas madres en este día de hoy vamos a hacerle un paneo a cada hora de ellas que el Señor las bendiga que sobre todo mis hermanos los hijos sepan valorar verdaderamente lo que tienen no es el hecho de que porque yo ya haya crecido y gane un poquito de dinero voy a opacar a aquella que durante nueve meses y durante los años de crecimiento me dio la vida de adjunto de mi padre que logre verdaderamente valorar a mi madre y que entienda que no podemos tocar ni con el pétalo de una rosa a esa madre porque lo ha dado todo por nosotros feliz día de las madres y que el Señor en este día les bendiga a la que están en la tierra que le siga dando vida para seguir adelante llevándole amor a sus hijos y las que están en el cielo que adjunto de Dios pidan por nosotros que aún trajinamos en esta tierra nos ponemos de pie mis hermanos y hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nació del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que proceda del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén mis hermanos y mis hermanas presentemos al Señor nuestras necesidades por la Santa Iglesia de Dios para que de todos los confines del mundo sea congregada en la unidad roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra para que el Señor les ayude a realizar su pleno desarrollo y de sustento a todo el mundo roguemos al Señor por los agonizantes para que la comunión robustezca su esperanza sea consuelo y fuerza en su angustia y prenda de resurrección en su tránsito roguemos al Señor te rogamos por todas las personas más necesitadas para que tomemos conciencia de que son hermanos nuestros y todos vivamos en la expresión del amor más sincero roguemos al Señor te rogamos por todos nosotros para que puesta la esperanza en el retorno glorioso de Cristo celebremos en la Eucaristía la prenda del reino futuro roguemos al Señor te rogamos oye Dios escucha Señor nuestras súplicas y la que están en lo más profundo de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor sentamos este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor pan de nuestra tierra pan de nuestras manos pan de nuestra juventud pan hoy entregamos juntos como hermanos el señal de gratitud vino de la tierra buena y generosa vino que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas lleva nuestras pruebas lleva nuestra sed de amor oren hermanos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso por la invocación de tu santo nombre santifica señor estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en ofrenda perebre a tu gloria por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno que con tu único hijo y el espíritu santo eres un solo dios y un solo señor no una sola persona sino tres personas en una sola naturaliza y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste lo afirmamos también de tu hijo y también del espíritu santo sin diferencia ni distinción de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos tres personas distintas de única naturaleza e iguales en su dignidad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor con todos sus santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del señor con todos sus santos cantamos para ti santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro bispo nicolás de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia en este momento mis hermanos vamos a hacer un minuto de silencio para recordar a todas y cada una de las madres que ya no están con nosotros en esta tierra admítelas a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos todos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbanos del mal amén líbanos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz a mi querida de la bombilla siempre paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón de ahí el cordero de Dios que quita el pecado dichosos los que le siguen ten piedad de ahí el cordero de Dios que quita el pecado dichosos los que le siguen ten piedad de ahí el cordero de Dios que quita el pecado dichosos los que le siguen danos la paz mis hermanos y hermanas este es el cordero de Dios Cristo salvador del mundo que quita los pecados dichosos nosotros los invitados a la mesa del señor les invitamos a todos ustedes que están en sus hogares a que se unan con nosotros en una comunión espiritual el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo amén Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí yo estoy dispuesto a lo que quiera no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza tu grandeza señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten necesiten tus palabras necesiten necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti oremos mis hermanos al confesar nuestra fe en la divinidad santa y eterna y en su unidad indivisible concédenos Señor y Dios nuestro encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor mis hermanos antes de culminar nuestra celebración nosotros no podemos irnos mis hermanos y despedirnos sin nosotros cantar en este día de hoy ese canto a las madres el día de las madres entonces yo le voy a pedir a todas las madres que están aquí que pasen al set vengan por aquí acompáñenme echen para acá vengan para cantarle a ustedes que son las madres para que así le cantemos a todas esas madres que están en sus hogares en este día de las madres que mejor que el himno a las madres entonces échense para acá vengan todas vengan no se preocupen echen para acá y las que están por ahí vengan por acá entonces a la una a las dos y a las tres le cantamos venid los moradores del campo a la ciudad entonemos un himno de intenso amor filial cantemos a las madres su ternura y su afán y su noble atributo de adnegación sin par celebremos todos la fiesta más bella la que más conmueve nuestro corazón fiesta meritoria que honramos con ella a todas las madres de la creación quien como una madre con su dulce canto nos disipa el miedo nos calma el dolor con solo brindarnos su regazo santo con solo cantarnos paladas de amor de ella aprende el niño la sonrisa tierna del joven la noble beneficación recuerdan ancianos la oración materna que en su alma florece la designación venid los moradores del campo a la ciudad entonemos un himno de intenso amor filial cantemos a las madres su ternura y su afán y su noble atributo de adnegación sin par un aplauso a las madres que Dios las bendiga felicidades que Dios me las bendiga quédense ahí vamos a despedir desde aquí el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre mis hermanos y hermanas muchas felicidades en este día de las madres a ustedes madres y que el Señor siempre me las bendiga podemos seguir en la paz del Señor muchas gracias a Dios junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre 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 Padre Madre 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 mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú